El Real Madrid se impuso por cuatro goles a cero al Real Zaragoza en el encuentro correspondiente a la décima jornada de la Liga BBVA y disputado en el Santiago Bernabéu. Abultada victoria de un Real Madrid que a pesar del triunfo cómodo por lo que indica el resultado, protagonizó un partido discreto. Un Madrid que recuperaba a Arbeloa y que jugó de inicio en el lateral izquierdo con Ramos en el derecho y Esien y Modric en el doble pivote. Hay que recordar que tanto Kedira lesionado como Xavi Alonso sancionado no estaban disponibles para José Moureño. Primera oportunidad la que vino de Cristiano. Esta segunda el disparo de Ender Postiga que Casillas conseguía rechazar. En este saque de esquina iba a llegar la primera diana del encuentro. La ponía Modric, remataba al viol y a portería vacía Gonzalo, el Pipa y Guaín. Anotaba el 1 a 0. Séptimo gol de la temporada para el argentino. Y solo dos minutos después, el gol de Guaín iba a marcar Di María. Después de tres disparos, después de un par de rebotes, podía el Fideo hacer ese gesto típico del corazón con las manos para celebrar el 2 a 0. Ahí viene el intento de centro. El rebote le llega, el disparo que rechaza a Roberto y a la tercera marcaba a Ángel Di María. En solo dos minutos había encajado dos goles. El Real Zaragoza. Más del Madrid en la primera mitad en vía de Modric para Cristiano Ronaldo que iba a acabar disparando de esa manera. La pelota fregando el poste derecho de la portería de Roberto. Al descanso se llegaba con el 2 a 0. A pesar de las dificultades, de cómo estaba el encuentro, no le perdió la cara al partido el Real Zaragoza. Aquí Víctor, con ese fenomenal disparo. Hacía que se luciera Iker Casillas. Más del Zaragoza en la segunda mitad, buscó con Ahínco. El gol el equipo de Manolo Jiménez, probando fortuna desde muy lejos con ese disparo Paco Montañés. Y otra clara llegada del equipo Maño. Iba a recibir José Mari, que iba a disparar de esa manera el balón contra el travesaño. Más llegadas del equipo Blanquillo. Paco Montañés para Movilla. Movilla que colgaba este balón al área. Iba a acabar marcando el der Postiga, aunque la acción la invalidaba por fuera de juego el asistente. Y la repetición van a poder ver cómo de existir el fuera de juego es muy justito. Antes de los dos últimos goles llegó Cristiano Ronaldo con ese zambombazo. Desviaba ligeramente la pelota Roberto para que el esférico golpeara en el travesaño. Ahí viene el tiro. Y en el tramo final del partido, cuando parecía que el encuentro iba a acabar, pone el 2-0 y Belmadrid a marcar el tercero y cuarto. Aquí tuvo esa oportunidad Cristiano Ronaldo, que se iba a quedar sin marcar. Y en esta acción, en esta salida rápida, iba a llegar el tercero. Karim Benzema se llevaba la pelota y asistía de esa manera. A Sien, que superaba a Roberto. Estreno goleador de Sien, con la camiseta del Madrid, batiendo por abajo a Roberto. Y antes del final del partido, iba a llegar el cuarto. En esta jugada, con tantos rebotes, donde Roberto salvaba en dos ocasiones el gol de Cristiano Ronaldo. La pelota iba a quedar muerta en la frontal y el disparo de Modric para marcar el 4-0 definitivo. Ahí viene la repetición del lance. Uno intenta sacar la pelota a Movilla y al final acaba habilitando a Modric, que también marcaba su primer gol en la Liga BBVA. Al final, triunfo del Madrid por 4 goles a 0. En el Bernabéu, Real Madrid 4, Real Zaragoza 0. Real Zaragoza 0.